Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Otra temporada terminó en la serie Emanet. Esta temporada ha sido un año muy especial para Lili Brahim Ceyhan. Su carrera fue muy bien. Tuvo mucho éxito. Se hizo aún más famoso y finalmente llegamos a la parte de la temporada de la serie. ¿Te gustó la temporada 2? Por favor especifique en los comentarios. Desafortunadamente, esta temporada, en la que Lili Brahim Ceyhan tuvo mucho éxito, ha terminado. Lili Brahim, que todavía está con Sylla, hizo declaraciones sorprendentes. Nos encantaría tener un ser querido a nuestro lado. Lili Brahim Ceyhan parece feliz con Sylla. Pero no pudo acostumbrarse a la ausencia de Sla Turcolu en la serie. Se decía que estaba muy cansado, pero hubo grandes episodios. También emocionó a todos al compartir una historia de despedida en su historia de Instagram. Aunque el guapo actor se despidió, continuará la serie con el personaje de Yaman de la serie Emanet la próxima temporada. ¿Te gusta el papel de Lili Brahim Ceyhan en el papel de Yaman K.R.M.Z.A.L.? Lili Brahim Ceyhan, fue una temporada muy especial. ¿Qué te gustaría decir sobre el final del set de Emanet cuando termine la serie? Respondió a la pregunta de la siguiente manera. El apuesto actor dijo que si Lili Brahim Ceyhan no hubiera ido a Sla Turcolu, creo que la serie habría tenido más éxito. Lo respeto mucho. Él decide todo sobre su carrera. Te deseo éxito. Puede compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.